Buenas tardes, tengan todos ustedes, todos los seguidores que nos hacen el favor de ver los periódicos digitales que parte del Polo Verde y Noticias y hoy tenemos una dama elegante cuestión de que es una mujer guerrera que ha estado viviendo ciertas situaciones y adversidades que está viviendo nuestro estado como en lo general lo que es el país. ¿Cuál es su nombre? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Tonantzin Fernández Díaz. ¿Qué tema nos trae hoy para el amplio auditorio de Polo Verde y Noticias? Claro que sí, pues para todo tu querido auditorio que es un seguidor, ¿verdad? Que están preocupados por toda esta problemática, pues a mí el día de hoy quiero platicar sobre las problemáticas que se están viviendo dentro de nuestra comunidad, tanto de San Andrés Cholula, donde soy originaria, pero también en San Pedro Cholula. Este, en su, en la parte de la región por donde radica, donde hace su caminar ahí por San Andrés en cuestión de la inseguridad, ¿qué es lo que, cómo la percibe como joven? Claro, mire, a mí esas preguntas, esa situación es algo que me preocupa y sobre todo me ocupa, ¿no? El municipio de San Andrés Cholula es uno de los municipios más inseguros de todo el estado, ¿no? Tenemos municipios como Tehuacán, la misma capital, San Pedro Cholula, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, que nos preocupa totalmente, ¿no? Y como mujer y como joven es algo que, que no me deja ni dormir, ¿no? Estamos esperando, no que, no quiero que pase, ¿no? De saber si va a llegar mi prima, ¿no? Si va a llegar mi mamá sana, mi abuela, ¿no? Mis vecinas. Entonces, es un problema que creo que a todos nos tiene que preocupar. Claro. De sobremanera. Entonces, tenemos, y sobre todo, ¿qué podemos hacer para mejorar, no? Yo, yo he visto, ahorita, a las fechas van 90 feminicidios, ¿no? 90 feminicidios, la última, la maestra de Zacapuazla. Entonces, no podemos decir que estamos bien cuando estamos viendo toda esta ola de inseguridad. ¿Y a qué, como joven que llega a percibir, qué es lo que está suscitando en este fenómeno en cuestión de los feminicidios de las, de las, de los varios asesinatos que se han cometido en todas sus situaciones adversas sobre la mujer? Claro, pues, es, es, definitivamente yo creo que este tema es un tema muy triste, ¿no? Muy fuerte, pero sobre todo un tema que debe de ser visto de gran magnitud, ¿no? Que las autoridades se tienen que preocupar y ocupar totalmente, ¿no? Pensamos, no, desde la primera tuvimos que haber tomado una medida preventiva y, y sobre todo, buscar a las personas que están cometiendo esas grandes atrocidades, ¿no? Ahora con el número 90, ¿no? Estamos viendo que esto no está mejorando, ¿no? Con Mara, que fue una joven, ¿no? Estudiante que desgraciadamente se salió de control, ¿no? Toda esta ola de violencia en la que estamos viviendo en Puebla. Yo, yo aliento, ¿verdad? A todo el auditorio que no esperemos a que sea un Ciudad Juárez, ¿no? Tenemos que ya hacer algo desde ahorita, tenemos que exigirles a nuestras autoridades que realmente nos cuiden y que realmente Puebla sea segura nuevamente, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Donde iba, no sé, a estados del norte del país y, ¿no? Y me decían, no, pues allá, o también en Guadalajara, Querétaro, ¿no? Me decían, no, pues Puebla es bien segura, ¿no? Tú seguramente ni te preocupas. Y ahora, ¿no? Estoy totalmente preocupada, estoy totalmente alertada. Y eso es algo que yo le quiero compartir a tu auditorio, ¿no? Tenemos que aprender a defendernos a nosotras mismos, a cuidarnos a nosotros y, sobre todo, que toda nuestra comunidad se preocupe en la seguridad de cada uno de los que habitamos. Bueno, este, el tema en cierto punto es un poco delicado, ha causado mucha controversia en la situación que también se culpa mucho a las autoridades que han sido rebasadas por la inseguridad en todos sus niveles, pero, este, licenciada, también hay un tema muy importante, los valores, los principios de la situación dentro de la familia, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, así es, es un tema que tenemos, si queremos combatir la inseguridad, tenemos que ver su origen, ¿no? Combatirla desde el origen. Y yo creo que uno de los principales orígenes de esta ola de inseguridad, pues es la carencia de valores, ¿no? Bueno, desgraciadamente se han perdido ese arraigo hacia nuestros valores más principales, ¿no? Como el respeto, el amor hacia nuestro prójimo, la honestidad, ¿no? Y, sobre todo, esa carencia en la educación, ¿no? Porque sí nos podrán enseñar, pues, a sumar, restar, pero también yo creo que en las escuelas se necesitan programas especiales que abarquen la solidaridad entre unos y otros, ¿no? El sentir comunitario, ¿no? No podemos ser tan individualistas y, sobre todo, no podemos ser tan indiferentes a estos temas, ¿no? Entonces, si nosotros iniciamos desde la casa, ¿no?, fomentando todos estos valores, pues, yo estoy segura que la sociedad va a avanzar, ¿no? Estoy segura que, entonces, cada uno de nosotros, pues, vamos a decir, ¿saben qué? Está pasando esto en la sociedad, pues, vamos a mejorarla, ¿no? Cómo nos podemos cuidar entre nosotros y cómo también podemos exigirle a nuestras autoridades. Pero yo creo que todo inicia desde la casa. Entonces, si nosotros reforzamos ese amor hacia, primero hacia nuestros lazos más inmediatos, ¿no?, nuestra mamá, nuestros primos y después así con nuestros compañeros, amigos, compañeros de trabajo, pues, esto va a mejorar. Desafortunadamente, el tema del aspecto de los femicidios parece que está siendo normal, ¿no? Que amaneció muerta, ejecutada, la fueron a tirar, como que la gente también ya está perdiendo esa conciencia. Los primeros femicidios que hubieron, pues, había manifestaciones y todo ese tipo de cosas, pero parece que hoy nos estamos acostumbrando. ¿Qué se podría hacer, licenciada? Así es, ¿no? Es algo que, ahorita que lo mencionas, pues, es algo muy, muy difícil, ¿no? Cómo podemos ver normal algo que no es normal, algo que nos está afectando, ¿no? Entonces, independientemente que sea mi familiar, que yo la conozco, pero es dentro de nuestra comunidad, es un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de tomar a la ligera esta gran problemática, ¿no? Tenemos que preocuparnos, ya también van, en este transcurso de 14 años, van más de 32 mil personas desaparecidas, ¿no? Entonces, también es un tema muy delicado, ¿no? ¿Qué pasa con los periodistas como tú, no? Que están preocupados por llevarle algo bueno a su comunidad, están preocupados por llevarles las noticias, ¿no? Y también es un riesgo ahora ser periodista, ¿no? Entonces, yo sí aliento a todos tus compañeros periodistas, ¿no? De que alcen la voz y que realmente nos cuidemos y que realmente vivamos en un estado de paz y bienestar. Eso sería lo que siempre pedimos, ¿no? Que haya paz y habiendo paz va a haber prosperidad para todos. Pues, este tema es muy amplio y espinoso y delicado, pero se tiene que ir tocando, ¿no? Aquí con la licenciada como joven inquieta y una guerrera que participa en muchas cosas, la vamos a comprometer con el Polo de Noticias para que nos dé más temas. Licenciada, por último, ¿qué mensaje le puede mandar a todos los jóvenes y las jóvenes de San Pedro Cholula y del Estado? Claro que sí, pues, después de hacer este contexto, ¿verdad? De toda esta ola de inseguridad que estamos viviendo, de estos feminicidios, de esta falta de valores, ¿verdad? De esta carencia de valores que estamos viviendo dentro de la sociedad. Pues, yo sí los quiero invitar, ¿verdad? A que nos unamos todos, que nos comprometamos con nuestro México, con nuestra Puebla y, sobre todo, con nuestras cholulas. Debemos de realmente, ahora sí que caminar hacia adelante, ¿no? Pero siempre debemos de tomar en cuenta y tomar la experiencia de lo que pasó anteriormente, ¿no? Lo que está pasando y tomar una medida preventiva. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Yo voy a invitar, ojalá en otro espacio, ¿verdad? Vamos a tener talleres para poder, entre nosotros, igual defensa personal, ¿no? A usar el silbato, que eso es algo, una iniciativa muy buena y poder ir mejorando. Primero, como decía, si cambiamos nosotros mismos, nos preocupamos de qué le pasa a nuestro compañero, a nuestro vecino, pues, esto va a mejorar. Entonces, yo sí les doy ese mensaje de esperanza, que si unidos y comprometidos todos, pues, vamos a cambiar. Entonces, eso sería todo. Nos queda el compromiso con ustedes, todos los que nos hacen el favor de seguirnos y estar al pendiente de lo que suscita en el polvorín de noticias. Licenciada, de antemano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.